¡Te encantas Japón! ¡Ustedes añejean Japón! ¡Bien! ¡Miyako! Un montón de ingredientes fenomenales. Están rolando en una delicadeza. Un lugar perfecto a cenar y tú cenas con tu familia. Explorar sushi Japón es delicioso tradicional aquí en Miyako. Nosotros damos gama grande de sushi que te gustas como California Roll, Temple Roll, Terracid, etc. El secreto a estas cocinas sabrosas son los ingredientes cortados frescos que ponen la comida a la vida. Vinagre, arroz, pescado, pepinos y camarón son algunos de los materiales que ayudan a hacer sushi perfecto. Todos los precios son accesibles, pero nosotros prometimos 20% descuento a todos los miembros de Grand Hayat Hotel. Puedes vencer aquí y nosotros necesitamos comprometer un negocio nuevo también. Vimos los tratos. Así, compra dos tipos de sushi y recibes uno tipo libre. ¿Puesto? Ven a Miyako, a Grand Hayat Hotel Dubai, donde tú puedes traer el japan en tú. Contacto en Fachebook, a Miyako Dubai. Traer el japan en tú. A Miyako, Dubai. Buenas noches! ия Asi va a la edición de estadounidense Sistentes de Amsterdam Abuelos en el estrech